... Recta final para este debate en formato cara a cara que tenemos aquí en Ondaluz Televisión en esta noche donde nos acompañan los dos candidatos de los dos partidos con mayor representación en estos momentos en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en este cara a cara que es el único que van a hacer durante esta campaña y que les he agradecido, y no me cansé de hacerlo, el que nos hayan elegido para que sea en esta casa donde se pueda celebrar. Hemos hecho tres bloques hasta el momento, nos queda un último bloque donde van a seguir hablando a continuación de educación, cultura y de turismo. Van a ser los asuntos que hemos dejado para el final y también les vuelvo a recordar a todos ustedes que nos pueden sintonizar tanto por la televisión como por la página web ondaluzmalaga.tv y también que pueden seguirnos y darnos sus opiniones a través del hashtag cara a cara Ondaluz MLG. Ahí nos tienen a su entera disposición y nos encanta además recibir todos los comentarios que quieran hacernos en esta noche que para nosotros, con sinceridad, resulta ciertamente histórica por aquello de que es un cara a cara, el primer cara a cara que se celebra en esta campaña de las elecciones municipales. Entramos en el último bloque, volvemos a repetir los formatos, tres minutos de intervención cada uno, con una réplica de tres minutos y una contraréplica de un minuto y medio. Educación, cultura, turismo, María Gámez, tres minutos. Para mí la cultura es tan importante que debemos hacerla extender y disfrutarla para todos los malagueños. El modelo cultural de esta ciudad ha pasado por ser un producto turístico para aquel que viene y nos visita, pero no hemos avanzado lo suficiente para hacer que la cultura sea un producto accesible para aquellos que no tienen recursos económicos en sus barrios, para que sea un instrumento de educación y de libertad, para hacer que tengan accesibles los lugares donde acercarse a la cultura, como son una red de bibliotecas con horarios accesibles, con acceso a fondos actualizados, con acceso a internet para todos aquellos que ya no se lo pueden permitir en sus hogares y buscan el refugio de la biblioteca para acceder a la cultura o tener el espacio donde estudiar y prosperar. Hasta ahora hemos visto cómo nuestra ciudad se ha plagado de museos, pero se ha plagado de museos sin una conexión siquiera con nuestro acervo cultural. Más allá del Museo Picasso, que es una infraestructura que viene de mano de un gobierno socialista y de una casa natal que afortunadamente desde el gobierno de Pedro Aparicio, como el primer alcalde socialista de esta ciudad, hemos visto cómo nuestra ciudad se llena de un intento, un proyecto de un museo de la Gema que no prosperó y en el que el señor de la Torre se acordará porque puso la primera piedra, pero de aquello no hubo más que un descalabro económico muy relevante para nuestra ciudad, y dos nuevos museos, tres nuevos museos que no guardan conexión, como digo, con nuestra ciudad y suponen un compromiso económico que pone en duda su sostenibilidad. Por eso creo que tenemos que hacer esfuerzos en la infraestructura de barrios, tenemos que hacer esfuerzos también en que no solo la cultura sea un producto para la exhibición o el disfrute, sino también para la creación artística. Yo propongo que en las instalaciones de la antigua cárcel provincial, afortunadamente el señor de la Torre ha copiado esta idea, tengamos un centro para artistas locales, tengamos un espacio donde nuestros jóvenes puedan desarrollar su arte aquí. Y tenemos que hacer lo mismo en cada distrito para disponer de espacios donde desde pequeños a mayores puedan tener el acceso, el contacto con la cultura sin barreras económicas. El señor de la Torre propone un modelo de cultura para unos pocos, la cultura para una élite que se puede pagar una entrada a un museo por nueve euros o que se puede permitir una entrada a un teatro que solo unos pocos pueden pagar. Y yo creo que esto hace sencillamente una ciudad mucho más desigual. Creo que tenemos que potenciar la figura de Picasso. Sin lugar a dudas es el mejor embajador para nuestra ciudad en el mundo. Y tenemos posibilidades todavía para incrementar nuestra cultura en Málaga en base a una figura como fue el genio más universal que tenemos en nuestra ciudad. Y creo también que tenemos que fomentar las escuelas municipales de música para que los más pequeños tengan la oportunidad con pocos recursos o con cualquier economía que disfruten en su casa de tener la posibilidad del conocimiento de la música y por lo tanto para contribuir a cuando sean mayores sean consumidores de esos otros espacios musicales que tiene la ciudad. Gracias. Señora Gámez, señor de la Torre. Sí. Nadie puede negar que Málaga en estos años ha tenido un avance importantísimo en materia cultural y por supuesto también en materia de turismo. Nosotros, los hoglares de educación también. En materia cultural no solo hemos hecho grandes equipamientos que se añaden a los que ya tenía la ciudad sino que hemos tratado de hacer y hemos conseguido hacer una política popular en los distritos. Nunca, como en estos tiempos, ha habido tanta presencia de teatro tanta presencia de cine, tanta presencia de música en los distritos, en los barrios de Málaga. Ha sido una política, digamos, activa en ese sentido, bien clara. Y hemos descentralizado, que es y no, en carretera de Cadiz Tabacalera ha sido una descentralización de un gran equipamiento cultural que sirva la ciudad pero fundamentalmente va a ser útil para la zona de carretera de Cadiz. Que es y no la casa de Gérald Brenna, churriana. Que es y no nuestro deseo de que en la Trinidad hubiera habido, en el comando de la Trinidad, el Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico allí hubiera significado capacidad de traer exposiciones temporales potentes con el Museo Británico apoyando. Hubiera hecho con Málaga como hace con Alicante, donde hay un museo planteado en esos términos. Hubiéramos tenido la aduana íntegramente para las Bellas Artes. Hubieran sido el mejor Bellas Artes después del Prado, es otra dimensión, otra galaxia, y el mejor Arqueológico Provincial después del Arqueológico Nacional. Todo eso no fue aceptado cuando nosotros ofrecíamos recursos, dinero para poder ser realidad. Pero estamos contentos del camino recorrido. Es un camino que se resume en que en Málaga, en materia cultural, hemos pasado de poco más de 450 metros cuadrados de espacios positivos en el año 95 a más de 46.000. Hemos multiplicado por 100 la superficie que había. Es algo importante. Aquí está también el Museo Picasso, gracias a la familia Picasso y a la receptividad de la Junta en su momento. Nuestra colaboración máxima allí. Pero fue la familia Picasso quien dijo, voy, el mérito del Centro Pompidú Málaga y el Museo Ruso es que le hemos buscado, le hemos convencido y están ilusionados. Eso es importante. No es tan fácil que una ciudad lo consiga eso. Y nosotros hemos ayudado al Museo Picasso y hemos ofrecido ampliar el Museo Picasso y ayudar en esa ampliación con más ambición. Se lo ofrecía al presidente Chávez, al presidente Griñán y a la señora Díaz. No mostraron mucha atención en el tema, pero ahí está la oferta. Nosotros con la Casa Natal hemos seguido avanzando y nuestra Casa Natal, la de esta época, adquirió allá por el año 2005 una colección de grabados magníficas que nos permite hacer exposiciones en muchos países. Hemos tenido exposiciones con presencia cultural y turística de Málaga, por tanto, en Francia, en Italia, en Bulgaria, en Chequia, en Rusia. En Turquía, en Turquía, tres ciudades. En Corea, tres ciudades. En Corea, en China, ahora también. En Perú, en Estados Unidos. Todo eso ha hecho la Casa Natal. Proyección de la imagen de Picasso vinculada a Málaga. Es importante, por supuesto que sí. Pero nosotros seguimos con proyectos importantes. Ya he hablado del convento de la Trinidad, Curumilladero, la antigua cárcel, convertida efectivamente en un centro de creadores, que será una realidad. La rehabilitación del convento de San Andrés para acoger equipamiento y proyectos culturales también. Y la red de bibliotecas, hablaré luego de ello, es la mejor de Andalucía, la que tiene Málaga. Señora Gámez, sus tres minutos de réplica. Escuchándole, señor de la Torre, tengo la sensación de que ha sido un alcalde maniatado y que todo lo que no ha podido ser ha sido siempre culpa de otros. A veces pienso si incluso esos otros no hace falta que sean gobiernos socialistas. Porque, mire, señor de la Torre, le ha sido más fácil sentarse con el director del Museo Pompidú que sentarse con el propio secretario de Estado del ministerio correspondiente para que la aduana, el Museo de Málaga, se abriera. Mire usted que estaba fácil, porque la inversión durante gobiernos socialistas ya estaba hecha. Mire que era fácil traer los cuadros del Parque Tecnológico donde se guardan al Museo de la Aduana. Y usted resulta que trae cuadros de 4.000 kilómetros más allá de San Petersburgo a la ciudad de Málaga, pero además en un abrir y cerrar de ojos cuando usted dice que no tiene presupuesto ni financiación para hacer ninguna de las otras cuestiones tan prioritares de las que hemos hablado esta noche aquí. De repente, después de un plan de ajuste severo en el que se han tenido que apretar el cinturón los empleados municipales, donde hemos tenido que recortar 6 millones de euros en limpieza, porque si algo hizo bien el señor Rajoy fue impedirle endeudar más a esta ciudad. Usted, que estaba cercenado por la posibilidad de pedir más crédito, que tuvo que ajustar a duras situaciones económicas a todos los empleados municipales, de repente, de un plumazo, tiene la fórmula mágica para traer dos museos que nos están costando muchos recursos, mucha inversión de presente y de futuro. Señor de la Torre, yo creo que esta ciudad no debe continuar en esa política en la que usted invierte más en pasado que en futuro. Invierte más en pasado porque su presupuesto está cercenado por la enorme deuda que tiene esta ciudad, que usted la ha endeudado, que es su propia herencia, la ha endeudado durante los años de máxima bonanza en esta ciudad, donde había ingresos cuantiosos por licencias urbanísticas. En esos años usted la endeudó y en estos momentos que pagamos más dinero a devolver esos préstamos que a invertir en la ciudad, usted se permite el lujo de someter esta ciudad a dos inversiones nuevas, dos grandes museos, que en un primer caso es uno experimental, como es el Pompidou, y en el otro caso nosotros lo ponemos absolutamente todo, el edificio, la reforma, la transformación, eso mismo que hizo usted en el pasado para un museo de la Gema que nunca tuvo lugar. Su fracaso en política museística está ahí y es constatable. Y yo creo que tenemos que hacer otra cosa por la cultura. Tenemos que hacer por la cultura un espacio para uso y disfrute de los malagueños. Tenemos que apoyar a nuestros artistas locales. Tenemos que apoyarlos porque viven de la precariedad que incluso el propio ayuntamiento les fomenta. Esos artistas locales que en la noche en blanco ni siquiera cobran porque están menospreciados o eso que se dedican a la cultura y reciben sueldos de cuatro euros la hora. Gracias, señora Gámez. Señor de la Torre, sus tres minutos. Sí. Decía que las bibliotecas de Málaga son las mejores de Andalucía. Es una realidad innegable. 19 bibliotecas con casi 270, 280 mil libros, con casi 100 mil socios, con una vida intensa, con un crecimiento en número de socios de un 37% en los cuatro años. De ello estamos realmente orgullosos. Ampliando horarios ahora, buscando también, y hablo ya también de educación, espacios para el estudio, para que los jóvenes universitarios también puedan encontrar espacios en los distritos para estudiar cuando la universidad, depende de la Junta, ha cerrado horario de las bibliotecas universitarias en las épocas de exámenes. De eso estamos orgullosos, de esa labor que hacemos con la biblioteca. Y estamos orgullosos de esta labor de impulso en la oferta museística de la ciudad, por más que la señora Gámez se empeñe en devaluarla. Todo el mundo tiene autoestima en Málaga por ello. Desde fuera nos envidia, alcaldes que nos felicitan, expertos en arte ruso que dicen ya quisiéramos tener en Holanda, era un holandés, este museo. Es una gran oportunidad, para Málaga, para España y para Europa. Eso es así. Y la gente que va, y que va gratis, señora Gámez, todas las tardes de los domingos, y que en la noche en blanco hubo dos mil personas visitando en Tabacalera el Museo de Arte Ruso. Todas esas son realidades que están ahí y que nadie puede, insisto, negar. Nosotros hemos esforzado en la aduana, ya le he explicado, para tener más todavía. En ese tema no hay por qué poner límite a la ambición. Y se puede hacer, y no es insostenible. Ustedes quieren que sea insostenible. Ustedes nos complican la vida cuando hablan esos términos, cuando dicen museos franquicias, museos con interés, ¿para qué? Para que no encontremos patrocinios, señora Gámez, para que lo tengamos difícil. Pues los hemos encontrado, a pesar de su labor en contra, a pesar de su labor en zapa, a pesar de su labor de poner palos en la rueda, hemos encontrado más de 700 mil euros de patrocinios al año. Sí, sí, sí. Señora Gámez, después me replica, no me interrumpa. Todo eso hemos conseguido para que cueste menos y se sostendrá con las entradas, con la tienda, con el merchandising, con la cafetería, con todo eso, nosotros hacemos las cosas con sentido de la economía. Yo aplaudo lo que se hizo en el tema del Puseo Picasso, pero es increíble que a ustedes les cueste aplaudir esta realidad. Y en la aduana, nos hemos ofrecido a gestionar, con nuestra experiencia, el Museo de la Aduana. Ya lo dijimos y fue rechazado por su partido, de mala manera. Después nos dicen por la prensa que colaboremos en una fundación y he dicho que sí, pero estoy esperando la carta y que nos digan qué término. Cuentan con nuestra colaboración, claro que sí, toda ella, pero es que quien tiene que abrirlo es la Junta que tiene la obligación, salvo que nos trafiere esa obligación, en cuyo caso seríamos nosotros los que lo hagamos. Vamos a seguir potenciando la cultura en los distritos y la cultura en Málaga. Y fíjese si es importante la cultura. Esto es el turismo en Málaga, la ciudad que más ha crecido, 127% en 10 años, más del doble de la siguiente. Yo me pregunto, Bilbao está por ahí abajo, ¿en Bilbao fue bueno el Guggenheim o no fue bueno, señora Gámez? Fue bueno, fue revolucionario en Bilbao. Bueno, y lo que es bueno en Bilbao, Guggenheim, seamos coherentes, señora Gámez. Esto es el esfuerzo, el fruto del esfuerzo. 1.300 millones de euros de riqueza para Málaga y para los malagueños el turismo en Málaga. En gran parte por la apuesta cultural de la ciudad. Gracias, señor de la Torre. Ese minuto y medio de contraréplica, señora Gámez. Señor de la Torre, cuando le oigo decir esas cifras de cuánta inversión mete en las bibliotecas municipales o cuál es la red de bibliotecas municipales me hace pensar que efectivamente usted hace mucho tiempo que no usa una como un usuario más de esta ciudad. Al igual que seguro que le pasa con otras cuestiones en la ciudad donde hace muchos años que no usa los servicios de la ciudad, el transporte público o las bibliotecas. Porque mire, señor de la Torre, cuando usted dice toda esa adquisición de libros que se hacen en nuestra biblioteca, yo le diré lo siguiente. En la más grande de todas ellas no llega a 5.000 euros el capital disponible para la adquisición de novedades. Las bibliotecas tienen que ser un lugar vivo o tienen novedades y se actualizan o terminan siendo un museo. A lo mejor usted quiere convertirla en un museo de libros. Pero las bibliotecas tienen que ser un espacio vivo, absolutamente vivo. Tienen que tener una conexión a internet que posibilite que muchos la usen. Tienen que tener la viveza, las actividades que yo propongo porque sin lugar a dudas incrementando esos recursos donde está la gente, donde vive la gente para que haya talleres infantiles, cuentacuentos para los más pequeños, para que haya club de lectura, para que haya una actividad que con la cantidad tan exigua, tan mínima que provee usted hasta ahora en todos estos años para las bibliotecas y nuestra red de biblioteca en estos momentos, sin lugar a dudas nada de esto se puede hacer. Podemos contemplar una obra maestra en un museo si podemos pagar 9 euros, pero si queremos adquirir, leer, tener a disposición un determinado libro en nuestra biblioteca no lo conseguimos porque usted ha recortado en esa materia. Gracias, señor Agámez. Señor de la Torre, su minuto y medio final. Insisto en que tenemos la mejor red de bibliotecas municipales de Andalucía a distancia de lo siguiente, esa es la realidad. Como toda obra humana es mejorable y tengo especial cariño a las bibliotecas y seguiremos ampliando el número, ampliando el tamaño de alguna y por supuesto atendiéndolas lo mejor posible. Libros electrónicos, conexión a internet son realidades que están en nuestras bibliotecas que además nuestro propósito y compromiso es ampliar los horarios para que puedan ser lo más operativas posibles. Quiero decir algo sobre educación. Nosotros destinamos más de 16 millones de euros al año al mantenimiento de colegios, al pago de la luz, limpieza, conserjes, el agua y seguiremos en esa dirección. Saben los directores de colegios hasta qué punto somos nosotros cercanos, afectuosos con ellos y reconocemos la labor inmensa que tienen que hacer colegios, institutos. Es ahí donde nos jugamos el futuro de la ciudad y a mí me gustaría que hiciera un esfuerzo importante por parte de toda la sociedad, las familias, los padres y madres, teniendo la sensibilidad de cuidar que los niños se esfuercen en el estudio y la tarea. Sé que la labor de los docentes merece el apoyo también de la familia y de toda la sociedad y eso es lo que pretendemos en los próximos años si tenemos la confianza de los malagueños. No es la educación una obligación nuestra, aunque hacemos programas para más de 260.000 escolares de muchos temas, de música y danza, teatro, no voy a entrar ahora en los detalles, pero queremos ayudar a que haya menos fracaso escolar, es muy alto el fracaso escolar que hay en Andalucía. Hay tantos casos que ve uno de gente que con 20 años, 20 y tantos años, ha terminado eso en primero o en segundo y buscan trabajo. Y ahí no están las talleres de escuelas y las escuelas de taller, señor Agame, que usted tenía que haber facilitado cuando era delegada y que hoy la Junta tampoco facilita para dar oportunidades a la gente que no tuvo oportunidad en su momento. Gracias, señor de la Torre. Bueno, pues digamos que hasta aquí la parte tasada, la parte que teníamos apalabrada con los dos candidatos que nos acompañan en esta noche aquí en Andaluz Málaga que ustedes pueden seguir comentando evidentemente lo que han estado diciendo o dar su opinión personal que también lo pueden hacer a través de esa aplicación de ese hashtag cara a cara Ondaluz MLG. Y digo que hasta aquí porque se lo he comentado y hombre, yo no me voy a quedar con las ganas de hacerles algo fuera de guión, de preguntarles algo fuera de guión porque si parece o así se prevé que el ayuntamiento que salga el próximo domingo va a tener que ver poco o muy poco con el que actualmente tenemos en cuanto al colorido, en cuanto a la representación, en cuanto al número de partidos que hay presentes en estos momentos en la casona. Partidos emergentes, me gustaría que con la tranquilidad del mundo de no tener que mirar el reloj, señora Gámez, ¿qué opinión tiene de esos partidos emergentes? Bueno, son una realidad, es decir, que está claro que hemos visto como la política en general ha dado en estos tiempos la entrada a otros partidos políticos que son respetables, pero yo creo que cada vez más y lo estamos viendo desde la experiencia tan cercana que tenemos de la conformación del gobierno andaluz que los nuevos partidos no deben ser el obstáculo para que se pueda gobernar una región ni debe serlo para jugar con meros intereses electorales. En todo caso, yo creo que la política hay que ejercerla ahora desde ser conocedores de que esa es una nueva realidad y de buscar los máximos acuerdos y consensos, algo que en el Ayuntamiento de Málaga y durante el gobierno del Partido Popular no se ha practicado en absoluto, se ha hecho una mayoría absoluta arrolladora y yo espero que este nuevo tiempo dé la oportunidad que hagamos política de otra manera. Yo me comprometo y lo tengo muy claro a que este nuevo tiempo que nos requieren los ciudadanos tiene que hacerse desde la participación máxima, desde los acuerdos máximos, de buscar los consensos en las grandes materias de la ciudad, porque no podemos permitir que con una precariedad, con un desempleo como el que tenemos en estos momentos, los políticos estemos mirando a otros intereses y no, desde luego, buscando lo mejor, lo más rápido, lo más inminente para solucionar los problemas de los ciudadanos. Señor de la Torre, ¿su opinión sobre esos partidos emergentes que también quiero conocerla? Yo saludo siempre con satisfacción que haya otras fuerzas políticas y que tengan sus expectativas, naturalmente, la democracia es así y los malagueños tienen la palabra el 24 de mayo. Creo, no obstante, que todos los que nos votaron hace cuatro años algo de eso y dije en mis primeras palabras, tienen motivos sobrados en lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho para seguir confiando en nuestra fuerza política y para que, por tanto, desde nuestros votantes hace cuatro años no se ingrese, digamos, no se pasen votos hacia otra fuerza y que tienen irrespeto, naturalmente, que sí, pero que serán por otras motivaciones. Estamos en unas elecciones locales, unas elecciones municipales, es el planteamiento de la ciudad, son los candidatos de la ciudad, son las candidaturas de la ciudad, son los temas de la ciudad los que están en cuestión y de eso, lógicamente, sobre eso, los ciudadanos van a reflexionar. Yo he pedido y pido una mayoría amplia y lo haré en mi minuto final, un minuto y medio final para estas elecciones, para poder gobernar con estabilidad, para poder defender bien los intereses de Málaga, pero con el compromiso de gobernar con el máximo consenso. Estoy educado en ese consenso. La Fundación CIE es un espacio de consenso de todas las administraciones, por tanto, de todas las fuerzas políticas, que tiene representación y responsabilidad institucional. Y viví la etapa de UCD como diputado, una etapa muy importante en España, donde se practicó, de verdad, una política de consenso muy útil, muy positiva para España. Espero, en definitiva, que los malagueños, en este caso, y los españoles en general, en estas elecciones municipal y autonómicas, hagan su opción con libertad. Faltaría más. Doy mi opinión desde el punto de vista de Málaga, de lo que hemos hecho en Málaga, de cómo hemos gobernado de una manera intachable, honrada y dedicada a servir el bien común. Bueno, si me permite la broma, ninguno de los dos me ha contestado, pero bueno, en cualquier caso. Vamos con ese minuto y medio, también me lo esperaba, vayamos con ese minuto y medio final de libre disposición para lo que ustedes deseen en esta noche. María Gamed, minuto y medio tiene por delante. Bueno, agradecer sobre todo que hayamos tenido la posibilidad de debatir y de dirigirnos a los malagueños y las malagueñas que en pocos días se enfrentarán a las urnas para decidir el futuro de esta ciudad en los próximos cuatro años. Yo percibo que hay ganas de cambio, percibo que mucha gente quiere una ciudad mejor, que está deseando que sus calles estén limpias, que sus barrios estén cuidados, que se le abra la oportunidad a encontrar un empleo en una ciudad preocupada a través de su ayuntamiento de buscar recursos, oportunidades, atracción de empresas para solucionar este grave problema. Yo creo que hay mucha gente deseando que sea una ciudad más igual, donde tengan oportunidades las mujeres que sufren con mayor gravedad aún que los hombres la falta de empleo, donde tengan las mujeres la posibilidad de encontrar un entorno amable, donde tengan los jóvenes oportunidad de encontrar su empleo, donde puedan estudiar a pesar de las dificultades que se encuentran con las políticas del Partido Popular. Una ciudad amable, una ciudad habitable, donde tengamos limpieza, seguridad y infraestructura en nuestros barrios. Creo que se abre un tiempo nuevo para hacer política de otra forma y yo le pido, por supuesto, a todos los que me escuchen que tengan en su cabeza que nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos en una ciudad que debe mejorar, que las políticas del Partido Popular que tanto daño han hecho hasta ahora no deben encontrar refrendo en las urnas el próximo 24 de mayo. Gracias, señora Gámez, señor de la Torre, su minuto y medio final. En estas elecciones del próximo domingo, elecciones municipales, donde hablamos de Málaga, pensamos para Málaga, queremos a Málaga, luchamos por Málaga, yo pido directamente a todos los malagueños y malagueñas que confíen de nuevo en la lista que yo encabezo. En definitiva, una lista que ha demostrado su compromiso con la ciudad, su trabajo que ha entregado la ciudad. Administrar una ciudad en tiempos de crisis económica es difícil. Hemos pagado pronto a proveedores, hemos luchado por mantener la calidad de los servicios, lo hemos conseguido con un sentido social muy profundo. Nuestro compromiso es seguir en esa línea de más apoyo social, más lucha contra la desigualdad social y más actividad en materia de impulsar el empleo. Estamos en condiciones, gracias a la labor desarrollada, gracias a la fuerza turística, cultural y económica de Málaga ahora, de plantearnos una ciudad capaz de atraer inversiones, como nunca en España se puede encontrar otra igual. Y como nunca Málaga ha tenido esa posibilidad, vamos a utilizarla a tope. Igual que Málaga es una ciudad atractiva para el turismo, tiene que serlo, y ya lo es, una ciudad atractiva para la inversión. Vamos a apoyar a los emprendedores, a las pymes, más aún de lo que ya hemos hecho, a los autónomos, nos vamos a volcar en el apoyo fiscal al autónomo y pymes, a las mujeres y a la contratación de mujeres, y si son de más de 50 años, más ayuda fiscal para ellas y para las empresas que colaboren. Una política centrada en los barrios, centralidades en los barrios, como hemos hecho, pero más aún, una política sensible, utilizando la potencialidad de Málaga, tenido presente a los mayores, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a la realidad del movimiento asociativo de Málaga, movimiento participativo, activo, que ayuda realmente a la ciudad. Para todo ello, pido una mayoría amplia. Gracias, señor de la Torre. Pues hasta aquí hemos llegado en esta noche, en este debate final, en este objetivo 24M en formato cara a cara que hemos tenido en Onda Luz Televisión Málaga. Señor Gámez, muchas gracias, de verdad. Un placer. No os imagino que le agradezco que hayan aceptado la invitación. Señor de la Torre, lo mismo le digo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer. Y suerte para los dos, que es lo único que les puedo desear con vistas al próximo domingo. Señores, hasta aquí este programa. Gracias, seguiremos con los programas de este objetivo 24M. Mañana tendremos una entrevista más personalizada con la candidata del PSOE. Pasado mañana tendremos una entrevista también más personalizada con el candidato del Partido Popular. Gracias, buenas noches.